Y bueno, ahora aquí ya tenemos a otra especie, ¿verdad? El individuo, tenemos una especie, el individuo es de la especie de un tema nítidus, es el gabrián gris, muy hermoso, que también fue llevado a nuestro centro de rescate gracias a algunos amigos que estaban por allá por el camontán y que también fue, pues a veces me explico, como loca, capturar estas especies porque sabemos que son depredadores, pero lamentablemente por falta de alimento, ¿verdad? de un bosque lleno de agua, de lluvias y todo lo que corresponde a un ecosistema de trasnador como un bosque de propósitos y de alta montaña aunque sea mucho espinos, el individuo, el individuo...